¡Venga, venga! ¡Uba, lo ría! ¡La ganaste, la ganaste! ¡La ganaste! ¡La banda, la banda! ¡La banda, la banda! ¡La banda, la banda! ¡Aquí, Lico! ¡Están pegando, señor! ¡Rápido, rápido! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Se agarró la cara el cabrón como se le ha pegado la cara! ¡Va a ser artista el jueves! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, manchaca! ¡Concho! ¡Culio, vayan a encaresear! ¡Culio, concho! ¡Uno, vayan a encaresear! ¡Concho! ¡Uno! ¡A nuestra joven. ¡Vayan a encaresear un paraquís atmospheric! Contero, seguro. ¡Saca el tarjeto de penzón, árbitro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ponte de lado, Hugo! ¡Pues están que... ¡Eh, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos!